Bueno, yo este vídeo como lo inicio, realmente es que no tengo ni absoluta idea Bienvenidos como no a un nuevo videito, bienvenidos a la respuesta de Benny Jr. a la tiradera con los 970 O en particular, ya es que no sé ni dónde estoy Realmente os voy a explicar un poquito todo lo que ha pasado desde mi punto de vista Y desde el punto de vista de todos mis suscriptores, que gracias a Dios estáis por aquí por Instagram Siempre dándome esa segunda opinión, ese segundo punto de vista Y bueno chavales, ¿por qué tengo un gorro en la cabeza? Porque mi pelo no es normal, ya lo habéis visto hoy por historia Y bueno, tú me entiendes, cosas que pasan, o pasas que cosan Por cierto, también dar muchísimas gracias a Marcelito, ¿vale? Que me ha conseguido por así decirlo, aunque ya está subida a YouTube y hay un montón de filtraciones Ya sabéis cómo va un poquito la música hoy en día De lo que es la canción, que Benny le ha hecho como respuesta Vamos a empezar rápido, simple y sencillo, no quiero que el vídeo dure mucho La verdad no quiero que el vídeo dure mucho Y desde primera os digo, tú que me estás viendo, estás diciendo Este hombre de qué está hablando, o este hombre, dónde está Estoy en el medio, ¿vale? Está, por aquí están los 970 y por aquí está MDLR Yo estoy aquí, mirando, diciendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué la música no se disfruta? Como se tendría que hacer en España y en cualquier otro sitio ¿Y por qué la música no crece en España? Pues por estos motivos ¿Que es algo malo? Sí ¿Que es algo bueno? No lo veo Entonces, hay dos formas de que se resuelva esto Hay una forma conflictiva y una forma musical Si alguno de las 970 o alguno de MDLR, Benny, Morad, estáis viendo esto Os pido por favor que si se tiene que resolver algo Se resuelva de la manera musical Para que disfrutemos nosotros Bueno, disfrutar está un poquillo mal dicho Para evitar ese posible conflicto Y para que nosotros también tengamos un poquito más de contenido Y vamos un poquito más de lo que está pasando en esta tiradera, ¿no? Bueno, básicamente vamos a empezar un poquito con la movida ¿Vale? Ya sabéis que reaccioné a una tiradera que Yundi 970 le hizo a Benny ¿Vale? Pero ¿Por qué le hizo esa tiradera a Benny? Porque se ve que en una canción del álbum, Censores Dice una barra que, la verdad, no me acuerdo ahora mismo que barra es Si la sabes, ya sabes por aquí por comentarios Que básicamente ya inició un poquito lo que es el conflicto, ¿no? Y según lo que me ha contado un suscriptor Que lo voy a leer ahora mismo textualmente Como me lo ha puesto en el mensaje Es el mensaje más coherente que me ha llegado a mí Y que el cual le encuentro más sentido Tutoría Lo que me tengas que decir, por favor, eso te lo pido de corazón Desde el respeto Yo te estoy hablando desde el respeto Háblame desde el respeto tú Y vamos a ver esta cosita que nos ha contado el suscriptor Obviamente no voy a decir ni el nombre Ni ningún tipo de dato Pero vais a ver lo que me ha contado, ¿vale? Lo vais a tener por pantalla Si puedo ponerlo La cosa está en que XKO y Rails B Se tiraron hace unos años atrás Entonces Moraz colabora con Rails B Hasta ahí bien MDLR colabora con 970 Entre Benny y Patrón o B10 ¿Os acordáis? Conexión B10 con Moraz ¿Vale? Pero entonces Patrón colabora con Kiss Keo Y ahí es cuando dicen Benny y Moraz Amigo del enemigo Es nuestro enemigo también Barra La cual os he dicho antes Después de esto MDLR tacha 970 Por hacer colabos con los que son sus enemigos La cosa se queda hasta ahí Hasta que Benny En una canción del álbum Como os he dicho Menciona a los 970 Diciendo que han vendido su culo Y ahí Yundi saca la tiraera para Benny Que reaccionamos hace dos días Benny la ve Y decide hacerle una contestación Como la vamos a escuchar ahora mismo Y al haberse eso publica Esa contestación Que ahora vamos a escuchar ¿Vale? 970 Toda la gang de 970 Lo ve Y pues no se quedan quietos Y dicen Que ahora van a por Benny Tanto la 970 Como la PRR Gang Que yo literalmente No he escuchado en mi vida A la PRR Gang Me mataréis por ello Pero sí que Algunas canciones me suenan La verdad Así que nada chavales Ese es mi punto de vista La explicación más lógica Que he encontrado A todo esto Es una explicación rápida Y sencilla No tiene ningún Cabo suelto Que yo sepa ¿Vale? Que yo sepa Ya sabéis como siempre Si queréis que continúe con esta historia Que lo dudo bastante Lo dudo más que nada Porque Esto no sálvame Esto no sálvame señores Mi canal no es sálvame Es un canal de raciones Pero sí que si me lo pedís todos ¿Cómo no voy a hacer algo Que me está pidiendo toda la gente Que tengo Tanto en Instagram Como algunos comentarios Que he visto en Youtube Así que nada Vamos a darle Vamos a escuchar un poquito La respuesta de Benny ¿Vale? El tema por lo visto Se llama Casper Con K Y vamos a ver Que dice ¿Vale? Hay algunas barras Que ya me han dicho Algunos suscriptores Que mucho cuidado con ellas Como tira No voy a poner nada por pantalla Sino que Simplemente le vamos a dar play Y vamos a ir escuchando todos ¿Vale? Vamos allá Se nota que No es un tema Que esté súper masterizado Se nota que hay un poquillo Ahí de cosas Ese que me quiere a mí matar Ya puede tener un arsenal Que no es normal Mis colegas son anormal Amistades no suelo fallar Con una mano Puedo contar Que en comien Amistades no suelo fallar Con una mano O sea Cinco amigos Como máximo tiene Benny Está por si caemos en el penal Yo si canto es un bopping Por más que tú le des al copy Nunca tú vas a ser topic No sabes ni meterla en logic Yo tengo rival en capi Pero en el fondo no son nothing Solo saben hablar Son fanáticos Y yo del gossip Vox purga no hay respeto Si pillo al seco Lo dejo hueco Yin y yang Cuerpo abierto Tú nunca has sido De los traquetos Yo Sí que está producida O sea Sí que está producida Fallo mío Tiene muchas cosas ahí La verdad es que por ahora Son barras contundentes Pero vamos a seguir Intento hacer dinero No intentando hacerme famoso No me sea mocoso Que ya paso los calabozos Que ya paso Espérate la última barra Pero no intentando hacerme famoso No abierto Tú nunca has sido De los traquetos Yo intento hacer dinero No intentando hacerme famoso Ahí va una Yo intento hacer dinero Pero no haciéndome famoso No me sea mocoso Que ya paso los calabozos Que ya paso hasta del no viví Perra métete speedy De los calabozos Lo dice Porque personalmente Yo ya pasé de los calabozos Porque ya sabéis Que ven en su entrevista Que la subiré próximamente También me la pedís mucho Pues también dijo Que pasó unos meses Incluso Creo que algún año Encerrado ¿Vale? Pasó bastante tiempo Adiós Adiós ¿Qué barra tú? Estoy trili Me río de estos tontos Ya pueden ser como 70 Con 9 Vuala Virgen Esa Creo que esa es la barra top ¿Alguien sabe Que idioma satánico Es este? Si alguien ha entendido esa parte Los comentarios están para eso Los comentarios están para que vosotros Os montéis vuestras paranoias Todas esas cositas No entendí una mierda Espera, espera, espera Aquí hay muchas cosas Va dura, eh Yo pensaba que iba a ser 3, 4 barras Como os dije En la tiradera de Yundi Que sí que vi bastantes barras Pero aquí las estoy viendo Más claras, tío Aquí es como que todo Está un poquito más claro Si voy con Si puedes venir con 70 Pero si yo voy con 9 Me mola, me mola, tío Estas barras son muy claves La de cuando mete el estribillo Por así decirlo Ahí no hay estribillo Pero la parte esa que se repite Ahora ¿Vale? Chin, ching Canto es un bopping Por más que tú le des al copy Nunca tú vas a ser topic No sabes ni meter la logic Tengo rival en capi Pero en el fondo no son nothing Solo saben hablar Son fanáticos y haz del gossip Oye, ching, ching, ching Que guapo Que guapo Pues después de escucharla Me gusta Me gusta O sea, no me parece ni una tirajera O sea, me parece un tema suyo Así que, es que sabéis lo que pasa, que yo veo en Benny Que siempre veo que hay barras como Pueden ser para el mismo, pueden ser barras Para hacer combinaciones, pero siempre veo En Benny barras que a lo mejor van para otras personas O tal, y eso me gusta, me gusta suyo Porque siempre hay barras que destacan Y pam, pam, pero en este tema, la verdad es que La barra de los 70 y 9 Me parece totalmente locuroso, así que nada Chavales, tampoco voy a alargar mucho más el vídeo Os he intentado explicar lo que yo más o menos sé Yo no soy Dios, yo sé lo que me están contando Lo que he visto por ahí Y nada chavales, espero que esto se termine lo antes posible Espero que nos hagan disfrutar de la música Como estaban haciendo hasta ahora Que se rompa todo, o sea, no a las malas Sino que se rompa todo y vuelva todo a la normalidad Que va a ser muy complicado, eso ya lo digo Y vosotros mismos me estáis diciendo ahora mismo Anthony, ¿qué estás diciendo? Si aquí está la guerra montada Ya lo sé, ya lo sé bro Pero espero que se arregle de una manera musical Yo siempre soy, ya sabéis que soy una persona Totalmente pacífica, que no quiero ningún tipo De lío, y no quiero ningún tipo De conflicto, prefiero que Si se tiene que resolver una cosa Que se resuelvan como ellos mismos saben Con música Así que nada chavales, espero que os haya gustado el videito Cualquier cosa ponedla por aquí por comentarios Que estaré leyendo un poquito de todo Like se agradecen, suscripciones se agradecen Y nos vemos en un próximo videito chavales Mañana ya volveremos a la normalidad Por así decirlo Un abrazo y pasad buenas noches de reyes Que no lo he dicho hombre, ¿vale? ¡Chao!